La Escuela Valdivia de Paine nace de la necesidad de una comunidad que no contaba con establecimientos para los niños de la localidad rural, con escaso acceso y locomoción. Construida en una calle tranquila, cuenta con grandes patios acompañados de árboles y murales. Una escuela única en el sector, en la cual muchas generaciones del pueblo han completado su educación prebásica y básica, y en donde el trabajo en conjunto entre la comunidad educativa y los vecinos y vecinas es continuo y fundamental. Hoy la escuela cuenta con un sector exclusivo de prebásica, con juegos modulares y toldos tensil. Además, existe un sector de calistenia y mesas de ping-pong para los niños y niñas más grandes. Una escuela con mucha identidad que seguirá mejorando por y para sus estudiantes.